¡Suscríbete! Ha estado atrapada en la simulación durante tres semanas. Normalmente las pruebas solo duran unos días. ¡Suscríbete! 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 Puede que haya armas en el puesto de seguridad del vestíbulo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenos días, Talos. Todo el personal debe presentarse en sus terminales durante el día. Si esperan ausentarse por alguna razón, informen a su supervisor directo. ¡Ah! 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 ¡No! 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 El sistema me indica que yo estoy en los... ...y no. ¡No! ¡No! Aquí la jefa de... ... ... ... ... ... ... Espera. Algo va mal. Me estoy comunicando con el sistema de control de ascensores. El sistema me indica que todo está en orden. Pero... ...el código de diálogo es que no cambia cada vez que haga una petición... ...y algo impide que la cabina despedida. ...está atascada en la parte superior... ...en el arco de ti. ... ...veré si puedo acceder a otro lado de su lado. ¡No! 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 ... 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 A partir de este punto el uso del psicoscopio es obligatorio. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Escaneando. Según las neuroimágenes, su potencial psicoactivo está al máximo. En la situación completa. Solo hacer lecturas y analizar datos. También proporciono búsquedas de referencia. De acuerdo Morgan, no puedo obligarte a quedarte de brazos cruzados, pero si no me escuchas, vas a morir ahí abajo. Tienes que calibrar tu psicoscopio. Prueba escanear a los especímenes tifón que tienes alrededor. Cuando consigas suficientes datos escaneados, se abrirán los laboratorios. Y lo que es más importante, podrás instalar neuromodos basados en los tifón. Serás imparable. De esto trata todo Morgan. Pasaste tres horas de tu vida para hacer lo posible. Para darnos lo que pueden hacer. Solo se te ha olvidado. Corte. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!